A mí me ha beneficiado la zona digital porque lo instalaron en el momento que estaba la pandemia. Nos sirvió demasiado para comunicarnos con nuestra familia, para hacer trabajos, para comunicarnos con todo lo que nos estaba lejos de aquí de Lloró. También nos ha beneficiado porque tengo una tienda y estoy cerca del colegio. Y como estábamos en la pandemia, los niños venían a imprimir sus trabajos. Acá las comunicaciones son muy difíciles. Si no fuera por la emisora Lloró Estere 88.3 y la zona digital, estaríamos incomunicados ante el mundo. Los invito a utilizar la zona digital acá en el parque principal de Lloró para que hagan sus tareas y puedan hablar internacionalmente. Lloró Estere 51.3 y la zona de desarrollación. Lloró Estere 58.3.6.